César Nahún Andrade, Castellón y Armando Romero Blanco fueron capturados por la policía en el municipio de Sociedad, acusados de tráfico ilícito de droga. A quienes se les decomisaron 240 porciones de marihuana. Unos 500 dólares en marihuana considera la policía que los reos portaban para la comercialización, pero también investigan a quienes les proveen. Uno de ellos responde al nombre de César Nahún Andrade, Castellón y Armando Romero Blanco, de 38 años de edad. Pues me pueden acusar, pero los hechos van a hablar más que mil palabras, ¿verdad? Ya ves que al perro más flaco se le pegan las pulgas. Cuenta el oficial de policía que en Morazán investigan a posibles empresarios que trafican con droga y blanqueo de capitales, porque, según dicen, existen especialmente en San Francisco, Gotera. Para Carasucion Noticias, Odir Palma. Gracias por ver el video.